¿Cómo calculan las compañías de seguros las liquidaciones de accidentes automovilísticos? Hay diferentes tipos de daños que existen para los reclamos por accidentes automovilísticos. La mayoría de los daños se dividen en dos categorías principales. Uno, daños especiales, y dos, daños generales. Los daños especiales incluyen cualquier costo específico en el que se ocurre como resultado de la lesión, como las facturas por atención médica y medicamentos recetados, así como los costos de reparación de su propiedad, por lo general, el vehículo. Los daños especiales también pueden incluir costos futuros que se anticipan razonablemente, tales como tratamiento médico adicional. Los daños especiales también pueden incluir salarios perdidos del trabajo que se perdió debido a su lesión u otros gastos del bolsillo. Al calcular los daños especiales, la mayoría de las compañías de seguros no solo considerarán los costos incurridos por el tratamiento médico y los daños a la propiedad, sino que también compararán esos costos para determinar si están en el mismo rango que lo que otros cobran por servicios similares. Alternativamente, los daños generales cubren los daños por dolor y sufrimiento o trauma psicológico que resultan de lesión. Estos daños son reales y están permitidos por la ley, incluso si no tienen una cantidad obvia en dólares. Los daños generales son notariamente difíciles de calcular. Para asegurarse de que si están buscando los daños apropiados y no está limitado la compensación disponible por un accidente automovilístico, es importante consultar con un abogado experimentado en lesiones personales de inmediato. ¡Gracias!